Música Música Y yo me quedo cantando así, se va, se va, se va Música Música La laicha se alertó, vendí en su rodar Vuelve salto a la mar, vio su mejor En la playa quedó, viste ni concierto Que quita la luz y mentira Se va, se va la laicha, se va con el pensador Pero esa lancha que no se va, se va, se va, se va, se va Sabe hasta cuando, la lancha no volverá Y yo me quedo cantando así, se va, se va, se va Música 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 Música